¿Qué es la aprobación de los dictámenes que debemos de aprobar en esta Cámara? Esto para la aprobación de los dictámenes que debemos de aprobar en esta Cámara, así como la eventual discusión y aprobación de las iniciativas que por vencimiento de plazo se llegasen a discutir directamente en el Pleno. El diputado proponente prevé un trámite expedito para la discusión en el Pleno de los dictámenes que hayan sido aprobados por unanimidad en la Comisión de Origen y que además cuenten con el aval de la Junta de Coordinación Política, de tal forma que exista la opción para un solo orador para que lleve a cabo un posesionamiento que represente la postura general de todos los grupos. Esto no vulnera el derecho de los diputados a participar ya que también se permite que los que estén interesados en fijar una posición de su grupo puedan hacerlo. La reforma planteada da certeza jurídica a lo que ya es una práctica parlamentaria y que frecuentemente utilizamos en esta Cámara para agilizar los trámites en el Pleno y aprobar con prontitud los dictámenes que por sus características representan reformas muy simples sobre la cual no existe ninguna complejidad ni polémica alguna que sugiera la necesidad de fijar una posición por cada grupo parlamentario. En esta Cámara, por ejemplo, hemos llegado a aprobar dictámenes que aunque son necesarios para corregir algunos errores de forma en los decretos no representa ninguna complicación en términos de fondo y es justo en este tipo de situaciones cuando no existe la necesidad de que cada grupo parlamentario tenga que fijar un posicionamiento. Compañeras y compañeros, en el grupo parlamentario del PRD estamos a favor de esta reforma por considerar que los diputados somos parte importante de uno de los poderes de la Unión y representamos un gasto muy oneroso por el trabajo que desempeñamos. Así que debemos de ser responsables utilizando el mayor tiempo posible en reformas de gran calado para el país y lograr que la labor de este órgano legislativo sea más eficaz. Muchas gracias y es cuanto.